hola pefóbicos estamos en rola game expo y hoy me acompaña curi que lo tenemos por aquí que tal estamos ahora que tal todo bien un gusto bueno uno de los organizadores como siempre muchas gracias por invitarnos un placer estamos ya domingo hay que decirlo ahora casi a su último día ya las últimas horas entonces pues bueno se puede ver lo más padre de la expo eso es así un poquito cansados igual también pero más felices que cansados más felices que cansados es bueno aquí tenéis la entrada que está está tremenda y vais a ver cómo vamos ya para adentro como ha aumentado esto porque respecto al año pasado como ha crecido si de hecho ha crecido cerca del 220 por ciento ya sí sí en metros cuadrados y en tanto expositores como en tiendas muy bien vale pues vamos a ir mirando un poquito las zonas empezamos por aquí bueno aquí tenemos ravens burguer que es una de las novedades no ha venido con su propio stand porque está en méxico ahora establecido si así es de hecho llegó por primera vez a méxico ahorita por cerca de mayo y pues bueno esta es su primera expo en méxico es muy bien aquí tenemos a draco aquí hola también es tan grande los están también mucho más grandes que el año pasado y efectivamente ya se ve que el mercado da para más para más está muy bueno sobre todo quiero que la gente aprecie ese crecimiento que ha habido de un año a otro que es una locura sí definitivamente esta zona que es de la zona a la que le llamamos la zona reis es donde la gente puede votar por el premio del juego del año de la quetzalera para intercambiar un poco con los sellos de sus actividades y ganar las cartas especiales porque este año también luego lo veremos pero hay un juego hay un juego exclusivo de la expo y bueno como cada año sacamos un juego diferente el de este año se llama rock and game hay tres pasos una copia pero bueno la idea es que tienes el juego base al entrar y al jugar y al estar en los stands vas ganando cartas de las cartas para estas agregados perfecto aquí de buenas mesas de demostración de las tiendas que ahora veremos así pero está justo siendo el torneo de dolos el mundial justo justo ahorita está pasando a la final del mundial y pues bueno lo podrás de amera y vamos a asomarnos un poquito lo cual es perfecto el final que tiene que se puede mover en este juego puedes con lo cual vamos por esta zona que tenemos por todo por aquí si así es aquí es la zona de juegos y los juegos de desarrolladores donde pues bueno cada uno tiene su propio espacio de demostración y que la gran mayoría están cruzando por el premio del mejor juego de la feria eso es así es entonces tenemos más aquí tequila también lo tenemos aquí la buenísima tenemos el autor un éxito rotundo está gustando un montón también buenísimo no ha parado de explicar y vender vale vamos si quieres bueno estamos la vuelta cita por aquí aquí muchísimo movimiento porque estamos ya domingo última hora sí 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 pero no para la gente haciendo sus compras el momento el momento has tenido tiempo para jugar algo o no nada organizando todo jugando a pues nada apagando fuego viendo que todo funciona exacto que todo esté en orden vamos a ver si podemos pasar por aquí hay un montón de gente también como veis bueno aquí se están probando los juegos los próximos lanzamientos juegos que están también en venta por supuesto aquí tenemos más todos estos optan aquí una parte interesante es que respecto al año pasado tenemos pues casi el doble de expositores y diseñadores vale este ahorita tenemos más de 35 diseñadores diferentes muy bien los juegos presentando algunos ganando concursos en otros lados y pues bueno una oferta que cada año crece y crece vale aquí tenemos también la zona de que no hemos visto bueno nos podemos meter un poquito por aquí pero tenemos ya también algunos distribuidores que están ya muy establecidos en méxico y que ha montado también están más grandes aún exacto así es y de hecho pues sí justo tenemos pues un poquito más de cosas relacionadas a los juegos de mesa playeras miniaturas impresiones presión 3d también aquí lo tenemos y pues bueno podemos ver este lado ajm una de las grandes de méxico y justo la bien también están están a tope todo el rato y exacto en estado vende y vende todo el tiempo y pues bueno una oferta muy muy interesante al menos para aquí en méxico si no son juegos tan comunes que vamos acá tenemos también más lúdico con un stand también enorme 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 como estáis viendo por aquí así es aquí está y debil y debil de ver como pueden ver los estantes está vacío es verdad mira lo ha saqueado completamente se ha acabado se ha acabado totalmente si nada definitivo vale seguimos por aquí donde también te vamos a tener alguna actividad más ajá lo de the pub game eso que es como un podcast que están haciendo si the pub games es bueno básicamente es una tienda de producción y de difusión de juegos de mesa tienen su propio casting de bueno podcast también en producción de vídeo torneos ellos manejan mucho pues tanto videojuegos pero también de juego también lo juego de meses de tsg principalmente y tiene un área muy grande de mini paint show que es básicamente toda la industria de pintura de miniaturas entonces está buenísimo de hecho y aquí vamos a ver lo que está porque están todo el rato grabando además si ha parado un momento bueno el duende cuidado aquí tenemos la que es la tienda más famosa yo creo de méxico es la tienda más grande más grande de méxico en la selección de juegos más 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 diversa que podemos encontrar aquí una cantidad abrumadora y de juegos qué tal estamos con eric siempre hay y aquí tenemos que están justo haciendo exactamente entrevistas medios sin difusión en general a la zona de miniatura es también un problema de pintura exactamente todo el rato funcionando tenemos dos salones tenemos la sala va y sala ve donde pues bueno están activamente dando clases de pintura de miniaturas tanto en efectos como en diferentes tipos de estilos entonces este es el primer salón esto se también te apuntaba si tú te enseñan a pintar 100% entonces pues es abierto para todos para los que quieran o les guste un poquito de este hobby dentro del hobby muy bien es este y esta zona son las dos salas y no teníamos tanto demanda que está todo el rato lleno de los hermanos que siempre está hasta arriba si llegamos con la pantalla y vas viendo y vas pintando tu propia figura exactamente si justo es la idea que vayas replicando y pues padrísimo porque aquí mismo te dan todos los materiales la pintura no tienes que traer nada si no tienes que traer nadie nada entonces es súper bien este lado bueno fue la zona de psg hubo torneos ya bajó un poco el momento pero pues aquí hubo torneo de digimon de magic de yugioh un poquito de one piece entonces de flesh and blood también aquí tenemos impresión 3d aquí tenemos caballero 3d impresoras 3d impresión de miniaturas y pues bueno un poquito como toda esta parte de aquí la zona de charlas también que está justo ahora de vivir por lo que veo exactamente ahorita está justo la zona de conferencias y por aquí ya pasaríamos a también la zona de incubarte con los protos muy interesante también estoy buenísimo todo el proyecto que ha habido de incubarte es este pues bueno para los que no lo conozcan es un programa de desarrollo de impulso de juegos de mesa entonces aquí la gente viene con una idea le ayudamos a trabajarla a desarrollarla hacer todo el proceso desde la idea hasta que es un proyecto ya funcional y que hasta se puede exportar o distribuir entonces está buenísimo estos son por lo general estudiantes que ya se acaban de graduar si de hecho se ha dado justo el diploma ahora ha terminado el último diplomado si así es el año que viene como pinta se sabe ya algo pues bueno aún estamos viendo pero lo más seguro es que el proyecto siga va a una generación cerca de 60 alumnos nuevos vale y bueno aquí tenemos también hay zona de comer tenemos también aquí como artesanías no sí exacto es un poquito de mercado local es más claro porque bueno la idea es hacer una expo internacional como todos muchos visitantes fuera de méxico pues también que conozcan un poquito de la cultura pues artesanía local mexicana no entonces es un poquito de la variedad que hay al fondo un poquito la zona de comida y luego hay una zona muy importante porque también tenemos un vídeo dedicado a ello pero el tema de chile coméntanos un poquito y así es de hecho bueno es uno de los hitos más importantes que tenemos este año donde pues tenemos a nuestro país invitado que es chile con pues más de 22 diseñadores editoriales poseedores de contenido que vienen a presentar todos sus proyectos sus juegos para pues bueno exponerlos frente a este nuevo público y este mercado está buenísimo también tenemos una zona de juegos de mesa abierta que pues bueno prácticamente se inundó de gente de que quería jugar más cosas de chile no entonces el señal de que el pabellón pues bueno dio un gran 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 avance eso es bueno y aquí terminaríamos un poco el recorrido simplemente unas últimas conclusiones estamos a domingo todavía hay que ver un poco cómo ha ido y todos toca hacer vuestra vuestra reunión pero como lo has visto si no buenísimo la verdad la aceptación de la gente fue increíble el ambiente música la gente no ha parado de jugar está padrísimo y justo ahorita está allá pues hirviéndose el momento porque va a ser la entrega de los premios lo veremos lo veremos ahora entonces ahorita lo vamos a ver está padrísimo pero al menos al menos ha crecido al doble este año y cuando no se ve que hay gente y hay público que lo agradece y que pues les encanta estar acá muchísimas gracias por el recorrido muchas gracias si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y recuerda suscribirte al canal para enterarte de todas las novedades